Hola, hoy tenemos una buena recuperación aunque bueno, hemos estado a punto de tener que pararlo todo pero bueno, ahí nos hemos quedado hoy hemos perdido 135 puntos que también es un dinero nos acercamos nos acercamos a una rentabilidad de este mes del menos 14% que bueno, es importante seguimos dentro de nuestros niveles de riesgo con lo cual tampoco nos compromete mucho y vamos a ver que tal sigue de momento está subiendo bastante el mercado con lo cual esperamos que haya muy buenos resultados a continuación venga, hasta luego